Alexis Castillo Manjoma tiene 20 años, es un volante ofensivo y proviene del Cortulua. También ha participado en la selección Colombia Sub-20. Hoy le damos la bienvenida al primer campeón de Colombia. ¡Dale León! ¡Dale León! ¡Dale León! Señores, soy del León, soy como raro, aquí no somos gallinas ni provincianos. Y no el lujo es el del exceso, el más grande, el primer campeón, la guardia chica de tanto de corazón. ¡Dale León! 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 ¡Que vamos a ir campeón! ¡Dale ron, dale ron! ¡Que vamos a ir campeón! ¡Dale ron, dale ron! ¡Que vamos a ir campeón! Música Yo te alento sin parar, yo te sigo a todas partes, vamos expreso querido Eres una perderada que no quiero curarte, te quiero hasta el infinito Yo te alento sin parar, yo te sigo a todas partes, vamos expreso querido Eres una perderada que no quiero curarte, te quiero hasta el infinito Lo pido por ti, loco loco, lo pido por ti, loco loco Lo pido por ti, loco loco loco, lo pido por ti, loco 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 Gracias 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 Gracias